Ya son las 8 de la mañana y empezamos nuestro recorrido por todas las necesidades y problemas que hay en los barrios de nuestra capital. Bienvenidos a TVC en la comunidad. Empezamos las noticias en esta mañana, un poquito fría acá en la capital. El cielo bastante encapotado, por favor tome las previsiones del caso e inicie este día martes con mucha energía. Amigos televidentes, qué gusto poderos saludar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y saber todas las noticias que ocurren aquí en el ámbito local, gracias a este primer noticiero de la comunidad. Como dijo Vero, hoy día bastante frío, así que abríguese porque parece que va a llover también. Así que tiene que abrigarse para poder disfrutar el feriado y no se enferme. Así es, como dijeron ya los expertos en el clima, al parecer hoy día también va a llover y va a haber tormentas eléctricas en la capital. La temperatura máxima que vamos a tener el día de hoy es de 17 grados, así que por favor abríguese y cuide la salud. Le recordamos los números de contacto, nuestro número de WhatsApp es 0985-184393 y recuerda también nuestro Twitter, arroba TVC, la comunidad. Vamos a empezar entonces de inmediato con toda la información. Les contamos que a 17 ascendió el número de fallecidos por consumo de alcohol adulterado en la provincia de Pichincia. Las cinco personas están detenidas y el proceso de dos de ellas está en etapa de instrucción fiscal. Conforme avanzan las horas y los días, las cifras siguen en aumento, lo que preocupa a las autoridades, quienes han dispuesto un operativo a nivel nacional para frenar a los fallecidos por ingesta de alcohol artesanal adulterado. La alarma de personas muertas empezó días atrás, pero como en qué licor sin registro ni fecha de caducidad, está regado por algunos sectores del distrito metropolitano de Quito. Vamos a seguir intensificando estos operativos a nivel nacional porque estamos buscando la fuente de dónde viene el licor. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, ya son 15 las personas muertas por beber huanchaca. Los cuerpos han sido levantados en diferentes puntos de la capital. En la mayoría de personas que lastimosamente viven en el submundo del alcoholismo y la calle. Hay toda una unidad operando en esto un bloque de búsqueda que llamamos también con la participación directa al Ministerio de Salud Pública y otras entidades. Mientras los operativos para el control de expeño de licor artesanal están en marcha, en varios puntos del país han decomisado decenas de litros de licor sin registro sanitario. En el sur de Quito, en el sector de Caupicho, Inteligencia Policial ubicó una casa que presuntamente servía de centro de acopio. En el lugar encontraron 1.500 litros de puntas. Este producto no está apto para el consumo humano conforme lo establece la ley de defensa del consumidor. Cinco personas han sido aprendidas desde el pasado 25 de octubre que se dio la alerta sobre los fallecimientos e intoxicaciones por el consumo de licor artesanal. Una de ellas está siendo investigada por muerte culposa, otra por la venta de licor no apto para consumo humano. Y la situación jurídica del resto de procesados se conocerá en las próximas horas. El grave problema es que estamos vendiendo sustancias que van a producir un efecto en los seres humanos que nos puede llevar incluso a la muerte. En ese momento ya es un delito. Así el número de fallecidos podría incrementarse con el pasar de las horas. Hay 21 pacientes en observación bajo sospecha de intoxicación por consumo de metanol. En Quito informó Iván Casamen. Y en San Pedro de la Bendita, en el cantón Cantamayo, en Loja, la unidad de contingencia operativa Frontera Sur y en coordinación con la Intendencia General de Policía, se detuvo la marcha de un camión que transportaba 69 canecas con 1.600 litros de alcohol artesanal. En San Pedro de la Bendita, en el cantón Cantamayo, a través de la unidad de contingencia operativa Frontera Sur y en coordinación con la Intendencia General de Policía, se detuvo la marcha de un camión que transportaba 69 canecas con 1.600 litros de alcohol artesanal. 600 litros de alcohol artesanal sin registro sanitario. Según las autoridades, este licor se encontró en el interior del vehículo y no contaban con ningún permiso para ser transportado ni comercializado. Al momento de revisar el compartimiento de carga del vehículo, se pudo ver alrededor de unas 69 canecas que se encontraban en el mismo, razón por la cual se hizo la respectiva inspección. Al momento de hacerla, se pudo analizar mediante la observación y de igual manera el olor que emanaba de que se trataba de alcohol. Con este decomiso se ha evitado que personas consuman este licor que puede afectar también a su salud, pues no se conoce la forma en que es procesado. Han evitado la presencia de libadores, hemos evitado que caigan situaciones depresivas de salud, las riñas callejeras, la violencia intrafamiliar, las muertes violentas, las lesiones físicas, psíquicas y mentales. Y también podemos evitar una serie de robos y delitos registrados en esta provincia. En Catamayo, provincia de Loja, informó Marcela Constante Brito. Agentes de la DINAPEN acabaron con la diversión de cientos de adolescentes en dos fiestas clandestinas en el sur de Quito. Los gendarmes decomisaron licor y armas blancas. No están en contra de la diversión, pero que sea bajo la supervisión de una persona adulta que sea responsable de los invitados y de las bebidas, así como sustancias que van a consumir y que no busquen lucrar de los adolescentes. En el sector de San Martín, al sur de Quito, en una casa estaban reunidos más de 120 jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes, entre 16 y 17 años, consumiendo cerveza y presuntamente sustancias sujetas a fiscalización. Estamos realizando estos controles para evitar así robos, hurtos o que vayan en contra de los adolescentes. Eran estudiantes en su mayoría de colegios del sur de la capital que se convocaron entre amigos y redes sociales para evitar que dañen la fiesta más conocida como caída. Supuestamente participaban de un baby shower, pero agentes de la DINAPEN lograron descifrar los mensajes y llegaron hasta el domicilio para precautelar la integridad de los jóvenes. La recomendación a los padres de familia que tengan muy en cuenta un control estricto de sus hijos, la hora de salida de las instrucciones educativas, como la hora de llegada a sus domicilios. Un fin de semana movido para la juventud. Horas más tarde llegaron hasta el sector de la Magdalena. En un salón de recepciones, más de 300 personas, entre ellas 100 adolescentes, supuestamente disfrutaban de Halloween, donde no había espacio ni para moverse. No se pudo evidenciar extintores ni salidas de emergencia por algún evento o alguna eventualidad que pasara en el interior. De igual forma fueron convocados por redes sociales. En este caso el ingreso por persona era de 5 dólares más la venta de cerveza. Supuestamente el organizador buscaba generar ingresos. La comisaría de policía comprobó que los enfiestados estaban en situación de riesgo y ordenó la incautación de los equipos y licor. La diversión se apagó con la llegada de la autoridad. Un evento de lucro también para las personas. Dos caídas a las que cayeron policías de la DINAPEN, Servicio Urbano y Comisaría, para velar por la integridad de los menores de edad. En Quito informó Iván Casamen. Y la Policía Nacional allanó siete inmuebles en el sur y centro de la capital durante el operativo Fortaleza 166, en el que 12 personas fueron detenidas. Presuntamente ellos conformaban una banda organizada que se dedicaba al robo de accesorios de vehículos en el sector de Iñequito, en el norte de la capital. Cinco de los detenidos habrían pertenecido a otra banda desarticulada tres años atrás. La Policía Nacional efectuó el operativo Fortaleza 166, en el que se logró la desarticulación de una banda organizada que se habría dedicado por lo menos desde hace cinco años al robo y hurto de accesorios para vehículos en el sector de Iñequito. Identificaban a ciertos vehículos habituales que se estacionaban por el sector, realizaban el cometimiento de estos hechos delictivos y luego a la misma víctima le ofrecían el mismo bien sustraído. Fueron cuatro meses de investigaciones y seguimientos, los cuales permitieron dar con las direcciones en las que se almacenaban los artículos presuntamente robados. A lo cual se realizaron los hallamientos en el sector sur de la ciudad, entre ellos La Mena, Monjas, Conocoto, La Ecuatoriana, La Argelia, Lucha a los Pobres. Y se incautan más de 350 accesorios y autopartes de vehículos que dan cuenta de la actividad delictiva a la que estaban dedicados. De los 12 detenidos, cinco habrían sido miembros de otra banda desarticulada años atrás. Hace aproximadamente tres años ya fueron desarticulados mediante otra operación policial ejecutada por la Policía Judicial y que como producto de aquella investigación también se recuperaron más de 3.000 accesorios y autopartes de vehículos, lo cual nos demuestra la habitualidad en el cometimiento de este tipo de acciones ilícitas. Las pruebas y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. En Quito, informó Andrea Valareso. Y vamos a revisar las noticias de la comunidad, lo que sucede ahí en su barrio. Les contamos que una fuga de agua cerca al Consejo Provincial de Pichincha está provocando malestar a los moradores del sector. Ellos solicitan que les ayuden con la reparación pues está causando una serie de inconvenientes. Esta fuga de agua ubicada en la calle Juan Pablo Arenas y Juan Larrea cerca al Consejo Provincial de Pichincha está causando un sinnúmero de inconvenientes. Los moradores expresan que el agua potable se está desperdiciando. Perjudica el agua que se está derramando y la cantidad que hay que pagar cada mes. De pronto sí para nosotros es una molestia y por ende para el sitio que está aquí consume mucha humedad. Dicen que incluso si no se arregla de manera oportuna podría comprometer el pavimento de la calle. La calle se daña con el pasar de los carros, de la humedad del agua, se va hundiendo y usted puede verse cómo quedan las calles. Los peatones incluso temen sufrir algún accidente. Si no se ve, entonces uno se le va, se cae en la coche. Solicitan a las autoridades competentes que les ayuden con el arreglo de esta fuga para que este elemento vital para el ser humano no se siga desperdiciando, informó Alison Corral. 8 de la mañana con 10 minutos en TVC en la Comunidad y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Andrea Orbe desde la Ciudadela Santiago donde estamos con los moradores y los representantes de la empresa de espacio público dando respuesta al pedido ciudadano sobre el arreglo del parque de este sector. Andrea, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras en Estudios? Muy buenos días. Así es, nosotros con buenas noticias para la comunidad. Aquí en el sector de Santanita, en el sur de la ciudad, las autoridades han respondido a la solicitud de la comunidad y es que están arreglando. Bueno, ya han hecho las intervenciones en este parque que es tan importante, que es tan lindo, que tiene un gran espacio y pues que ahora vemos ya está interviniendo. O sea, precisamente yo me encuentro con Andrés Valdivieso, el exdirector de mantenimiento del EMOV. Muy buenos días, Andrés. Coméntanos entonces, ¿qué es lo que se ha realizado en este parque? Muy buenos días. En el parque de Santanita realizamos un mantenimiento de lo que es los juegos infantiles. Repusimos el chipeado de los juegos infantiles. Como pueden ver, está con un nuevo chipeado para que utilicen los niños. De igual manera, hemos estado dando mantenimiento de lo que es de áreas verdes, que incluye el corte de césped y poda de los árboles. ¿Cada cuánto se va a hacer el mantenimiento de este parque? Bueno, ahora que estamos entrando en invierno, el conorama se aplaza un poco aproximadamente a los 50 días. Volvemos al mismo punto. Y el mantenimiento de los juegos infantiles, igual, entramos cada 50 días, dando el mantenimiento de lo que es mi pieza de grafitis y soldadura de alguna rotura de algún juego, pues se complica en el mantenimiento. Vamos a caminar un poquito, Andrés, por acá. Yo quiero que nos expliques un poco cuál es la función de este chipeado que ustedes ponen aquí para que la ciudadanía incluso ayude a cuidar. Bueno, acabo de recalcar que este chipeado que nosotros mismos producimos, adquirimos 10 máquinas que producen. Este es una especie de acerrín con la madera que nosotros talamos, procedemos a reciclar. Y esto es como un colchón para los niños. En cada rato de caerse, todo esto les cae y les mantiene sin caer en una plataforma de cero, que es mucho más peligrosa. Yo también quiero que nos ayudes con recomendaciones. Caminamos ni dos metros de aquí en el parque y hay, pues, esto que falta de la ciudadanía, que no viene con su perrito y viene con la funda. Y realmente es complicado incluso caminar aquí en el set. Sí, eso por favor, la ciudadanía, tenemos muchos desechos de animalitos, de los perros, que traigan su fundita, tienen contenedores de aquí en el parque, tres contenedores que pueden hacerlo con la fundita y colocar ahí. Igual la basura también, hay bastante basura, tenemos los contenedores de ahí que por favor nos ayuden con eso. Perfecto, muchísimas gracias Andrés, de ahí lo tienen amigos televidentes, realmente muy buena la intervención que hace el municipio, pero nosotros también colaboremos. Como decíamos, ahí tenemos tres contenedores, o sea que ni pretexto para que podamos poner la basura en su lugar. Y claro, pues, los experimentos de los perritos que también vengamos con la funda, que nos acostumbremos a cuidar de estos espacios que son tan buenos para nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso para nuestros adultos mayores. Entonces, yo me despido con esta información y ustedes siguen con más del estudio. Excelente día para todos. Excelente día también para ti, André, muchas gracias por esa valiosa información. Oye, ven, este es el primer noticiero de la comunidad con resultados sobre este, el Parque Santanita, esto es en la Ciudadela Santiago, que ya está con soluciones, pero ahora queda en las manos de cada uno de los ciudadanos, de los moradores de este sector, cuidarlo. Tienen absolutamente todo, así que no hay excusas. Seguimos con más. Seguimos monitoreando la ciudad. Les contamos que en la calle Francisco Muñoz, en la Ferroviaria Media, en el sur de Quito, un bache de grandes proporciones causa molestias a conductores y moradores, quienes hacen un llamado a la autoridad competente para su arreglo. Este hueco de grandes proporciones causa molestias a los moradores y conductores de la Ferroviaria Media al sur de Quito. Según los vecinos, se originó por los trabajos de reparación de una fuga de agua que quedaron inconclusos. Le cogieron y lo hicieron de arreglarle, creo que es de la cometida del agua potable, pero en ese momento de que hicieron, se olvidó la gente, se olvidó el municipio, hasta hoy no vienen. Mucho, mucho tiempo. Yo vivo más de un año por aquí y ese hueco está ahí. El bache está en plena esquina de la calle Francisco Muñoz, principal arteria del sector. Lo que preocupa a los moradores es que se produzcan más accidentes en la vía. Hubo un choque. Los carros vienen y ¡ple! Y de madrugada usted oyera. Vienen con toda velocidad y ¡puff! Parece que se vienen contra la casa. ¿Cuántos choques de los carros? Aquí ya se han chocado como cuatro o cinco veces los carros. Entonces, ese es el problema, niña. Otro de los problemas es que se está filtrando agua en las viviendas. Y el agua se está filtrando para abajo. En los cuartos de abajo están todas las paredes húmedas, mojadas, porque no hay cómo vivir ahí. Explican que son varias veces que han llamado a la empresa encargada. Sin embargo, no han tenido respuesta. Temen que la calzada se siga hundiendo y el problema se agrave. Está hundiendo, ese no estaba así. Está ahorita con el aguacero que pega ahora se está haciendo más hondo. Los moradores de la Ferroviaria Media esperan una solución por parte de la autoridad competente, informó Priscila Cadena. Y lo que dice la vecina, es verdad, con las dubias el problema se va a hacer mucho más grande. Autoridades, les recordamos el nombre de la calle, es Francisco Muñoz, esto es en la Ferroviaria Media, al sur de Quito. Se necesita la ayuda urgente, aprovechando que el señor alcalde había informado que se estaban pavimentando 100 vías diarias acá en la capital. Así que esta es una de las que necesita repavimentación. Y aparte de esto, revisar esta fuga de agua, que no se sabe qué es lo que está pasando también con las filtraciones en las viviendas. Ya se está afectando a la propiedad privada. Ahora es momento de revisar cuáles son las novedades que ustedes nos están enviando a nuestro número de WhatsApp. Y algunas de ellas son por parte de los sectores donde no se respeta los peatones. En la calle Pedro Alfaro, esto es en la Rodrigo de Chávez y Solano de Quiñones, las veredas se han convertido en parqueaderos y arriesgan la vida a los peatones. Ustedes están viendo ahí cómo le ha tocado aquí este grupo de peatones salirse a la calle. Y en el sur de la ciudad, en la Rodrigo de Chávez, una calle tan transitada. Se necesita entonces presencia de las autoridades para sancionar a estas personas que están ir respetando las veredas. Miren nada más, hay de todo, hay vehículos privados como buses de transporte escolar. Señal de garantía, aquí garantizamos que hace un mes reparamos una fuga de agua, pero la reparación de la calle, busquen otros que la reparen. Esto es en la isla floriana, isla fernandina. Así que repararon la fuga de agua, pero dejaron a medias. Es lo que siempre conversamos aquí en el noticiero de la comunidad, que se deben hacer trabajos integrales. Y completar el tema de la pavimentación. Por favor, autoridades, esto es Alemó. Esto está ubicado, ya saben, en la calle Isla Fernandina e Isla Floriana, al norte de la capital. En la avenida Occidental y Gonzalo Gallo Esquina, ya va más de seis meses y nadie hace nada. Esta es la situación de la Occidental y Gonzalo Gallo Esquina. También necesita reparación urgente. Ustedes ven ya, los adoquines están saliéndose y se ha puesto una capa asfáltica hace algún tiempo que ya no funciona. Los vehículos están teniendo problemas en este sector. Buenos días, a favor las luminarias del parque que queda en la calle Moras Pungo, en el recreo, y llega al calzado. Pasan prendidas todo el día. Un desperdicio de electricidad, por favor, a las autoridades respectivas para que puedan hacer algo en este parque. Estamos con más novedades, buenos días. Aquí una foto del mal servicio del transporte público, un bus de la cooperativa Aguila Dorada, Buta 71, el condado, al congreso, tiene número de registro municipal 1047, pero no nos dice qué es lo que pasa. A ver, veamos las fotografías. Este es el problema. Que deba la gente como si fuera una lata de sardinas. Esa es parte del servicio que deben brindar, ¿no? Sabemos que hay horas pico y que hay problemas también con el tema del abastecimiento de suficientes unidades. Sin embargo, no está en la parada y no hay que tratar así al usuario. Es parte del servicio que tanto exigen las autoridades y que tanto exigen también los usuarios del servicio de transporte público. Buenos días en la calle Francia y Fernández Madrid, en el barrio Loma Grande, no hay recolección de basura. Este es un problema en toda la ciudad realmente. Tenemos muchísimas fotografías y no lo decimos nosotros, sino nuestros amigos televidentes. Ojalá el servicio de Maceo pueda pasar calle Francia y Fernández Madrid lo antes posible en el barrio Loma Grande. Otro problema de basura, esto es en el barrio de Guamaní, Paquilla, calle C, transversal 5, al sur de Quito. Lo mismo, abundancia de perros callecheros y también abundancia de basura. Los vecinos están colgando en las paredes y en los postes de electricidad la basura para que los perritos no destruyan las fundas. Pero el problema es sumamente grave en la capital. Ustedes pueden ver, el problema es bien complicado. Miren nada más en el filo de este muro, de esta propiedad privada, ya está lleno de basura. Este es un problema que hubo este domingo en la 18 de septiembre. Este es el barrio 18 de septiembre junto a La Quinchana, diagonal al proyecto Compasión. Un vehículo perdió pista en esta vía y fue a estrellarse con una vivienda donde estaban personas de la tercera edad y necesitan ayuda de las autoridades para que pongan un rompevelocidades o para que ayuden a construir un muro de contención. En este sector, esta es la vía precisamente por donde cayó el vehículo porque tuvo alguna falla mecánica. En la Núñez de Vela y José Padilla, llamé al 911 y no me hicieron caso. Se está avisando a las autoridades sobre el problema de las personas que están pintando y grafiteando en nuestra ciudad. Sin embargo, no hay respuesta para hacer el control respectivo y nuestra ciudad cada día está más feita. Así que, si es que no trabajamos en conjunto y los ciudadanos están denunciando, pero las autoridades no hacen caso y no ayudan a sancionar a estos jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Qué importante es también que usted cuide su ciudad porque aquí es donde vive. Pero ahora vamos con muy buenas noticias y es que este es el primer noticiero de la comunidad que sí cumple con sus pedidos. Les contamos que de acuerdo a la solicitud ciudadana en que se manifestaba que la calle Solana y Cardenal de la Torre se encontraba en malas condiciones, se informa que la empresa pública metropolitana de obras públicas procedió con el mantenimiento vial. De esta manera se dio solución al requerimiento de los vecinos del lugar. Así que un aplauso también para la autoridad porque ese es el trabajo que nosotros realizamos. Somos ese lazo entre usted y las autoridades. Y ahí está, se cumplió. Nosotros hemos ayudado para que usted mantenga ya pie en esta calle para que pueda transitar con seguridad. Y moradores del barrio San Enrique de Velasco solicitan a las autoridades correspondientes que se coloquen con tonedores en la calle M, ya que el mal olor de la basura causa molestia a los habitantes. La esquina de la calle M del barrio San Enrique de Velasco se ha convertido en un botadero de basura, hecho que ha causado malestar en los moradores del barrio. Pero es un problema con esto de la basura y los perros. Perros hay de tres, cuatro perros de yo que sé de quiénes salen. A decir de la señora Manuela Semanate, moradores de la parte alta aprovechan la noche para salir a dejar los desperdicios sin respetar los horarios de recolección de basura. Les rogar a los señores de arriba y acá están hechos, por favor, cuando vengan los basureros saquen la basura. Toco estar recogiendo la basura, amontonando cada vez que venga el recolector para que lleve, porque ellos llegan, se lo recogen así y se van. El problema se agravaría ya que los perritos callejeros rompen las fundas y los desperdicios se esperjean por toda la calle, causando malos dolores. Entonces a nosotros nos hace un poco difícil, imagínense la basura para un lado, pero nosotros tenemos a nuestros niños que les puede dar una gripe tan demás porque es feísimo la basura. Las señoras de las viviendas realizan la limpieza a diario, pero mencionan que no pueden con tanta basura, por lo que solicitan al municipio la colocación de contenedores. Queremos eso, que pongan contenedor para que por lo menos algo nos ayuden. Nos ayuden con un contenedor para poner aquí en la esquina, informó Patricia Aldaz. La situación de la basura en toda la capital es un problema y no es la diferencia tampoco en el barrio Enrique de Velasco, específicamente en la calle M, a las autoridades de Maceo. Por favor, tomar en cuenta también este sector. Recuerden, nosotros estamos visitando cada uno de los barrios de la capital y este es uno de los graves problemas que tiene el barrio Enrique de Velasco, al norte de la capital. Ojalá podamos darles una mano pronto porque la basura es un problema que se puede convertir también en un problema de insalubridad y va a complicar la salud de nuestros moradores. Ahora es momento de cambiar de tema y nos vamos a contarles que en este fin de semana vamos a estar también nosotros visitando otro de los barrios de nuestra capital para hacer nuestros reportajes, conocer las huecas, las cosas buenas, pero también las denuncias y las necesidades. Así que si usted quiere ser parte de estos reportajes y que conozcamos su barrio, puede comunicarse al 099-44-37-830. Anótelo por favor, el 099-44-37-830. Y hoy vamos a revisar ya el segmento de buen humor. Les hemos preparado algo especial para este día. Tenemos al hijo de la besia, ese reportero. ¿Qué andará haciendo? Él vino desde Buenos Aires y la avenida Linca. Él estuvo en Salcedo, ¿no? Acompañando a algunos hinchas. Así es, estuvo en Salcedo acompañando a los hinchas de una cuadrangular de fútbol de Sala donde los invitados especiales eran Jaime Iván Caviedes y Franklin Salas. ¿Qué tal? ¡Hola, hola, Ecuador! Soy el hijo de la besi. De la besi, la tienda que se cayó con un argentino y nací yo. Estoy en el cuadrangular de las estrellas de Salcedo con la presencia de Caviedes y Franklin Salas, querido. Acá está el camerino de Gremio. Mirá, qué grandes los jugadores. Aquí está. Mirá, aquí está Luis Sao, tona semente. Mirá, ¿cómo está Luis Sao? Qué grande, ¿cómo vas? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué sentís tú en este momento? Antes de salir a compartir pelota con Caviedes y González. No, tranquilo, esperando hacer un bonito espectáculo que la gente se divierta, que es lo que queremos hacer nada más. ¿Y cuesta especialidad? ¿La rapona? No. ¿La llanta? La barbilla. ¡Hala, la barbilla! ¡Qué grande, maestro! Bufón, cómo está Bufón, qué grande. ¿Cuánto le costó el Mujurruna traerte a jugar acá? No, no, bien. Para los granjos salgan de la mejor manera y puedes disfrutar de un partido bonito. ¿Cómo salís ahí en el córner? Salgo, tengo que salir seguro. ¡Chumpa! ¿Ah? ¡Chumpa! Para Paraguas. No hace frío, pero... Para Paraguas, salí yo con el periódico. Si cango churruna con el ponchito, no más. Toro Sandy, ¿cómo estás vos, Toro? Todo bien, miso. ¿Qué jugás vos? De lo que me pongas. ¿Por dónde corres? Por la derecha. Por la derecha, mira. ¿Por la banda? Por la banda, por la orquesta y por el suelo. La banda de pueblo, querido. ¡Qué grande, maestro! Mirá, ahí está. Asturo Vidal, ¿cómo estamos, Asturo? Todo bien, profe. Me saliste de la concentración del Bayern para venir a este partido. No, 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 qué bien. ¿Y cuántas copas te pegaste hasta ahora? Tres todavía. Todavía tengo para larga la noche. Las copas, digo, la UEFA, Champions League, el campeonato de Alemania. Querido, en Salcedo se llevó a cabo el cuadrangular de las estrellas en una noche de confraternidad con la presencia de Salas y Javier, que nos brindaron un poquito de talento. Es el mago Sara, querido. ¡Qué grande! ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. En la mano de Dios, ¿viste? Sí, veo, con las garras. Jugar con garras, dijo. Basile, me dijo, tenés que jugar con garras, mirá. ¿Y los huevos dónde están? En el desayuno. Me faltaron ya. En el desayuno, ¿viste? Un saludo, un saludo a toda la gente. Estamos acá en Salcedo, junto con el Flago Caviedes, para exhibir un poquito el fútbol y disfrutar con toda la gente. ¿Cómo estás, Iván? Es la mano de Dios, querido, porque si ahora no salen los goles, tenemos la mano de Dios. Contento de poder compartir con la gente y sobre todo con Franklin, que es un amigo de toda la vida. Una excelente persona, siempre lo recalco. Vamos a ver ahora, queremos ver una chilenita, esa como... Sí, como la de Barcelona de España, Chile, eso fue antes de este año. Mirá, pero queremos ver un poquito, mirá. El penal, damos. Mirá, ya, yo tapo el penal, ahí va el Caviedes, mirá. ¿Ni la vi, querido? Laco, tú empezaste como centro delantero. Sí, siempre. Luego retrocediste un poquito más para la mitad de cancha. Bueno, no tenía quien me la ponga, me tocaba a mí bajarla. Ahora juega por fuera, pero por fuera de la cancha, querido. Al lado del arquero que juega, acá. Bueno, querido, y así termina nuestro reporte, con todos al ser unidos por el deporte ecuatoriano, ¿viste? Y a este momento nos contactamos con nuestro compañero Iván Casamen, quien se encuentra en el sector de la Armenia. Él nos informará sobre el inicio de los trabajos de señalización y cambios de sentidos viales. Así que vamos a conversar con Iván. Adelante, Iván, cuéntanos qué es lo que pasa. Bueno, parece que todavía no está listo, Iván. Esperemos un momento para que él nos... Hola, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, nos encontramos en el sector de la Armenia, a la altura del puente 8, en la autopista General Rumiau. Y acá se van a dar importantes cambios, luego que la comunidad de la Armenia ha tenido dificultades para poder conectarse con lo que es Konokoto, Valle de los Chillos, y también salir hasta la capital. Estos adecuamientos, estos arreglos que se van a dar por parte de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas, para facilitar lo que es la movilización de los habitantes de acá, de la Armenia, nos va a explicar Pamela Villacrés, directora de señalización de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Bueno, Pamela, hay que explicar a la comunidad que se está trabajando ya, y esto en los próximos días estará habilitado, y podrán acceder a lo que son tanto la capital como el Valle de los Chillos y Konokoto. Exactamente, la alcaldía a través de la EMOV se encuentra realizando trabajos de señalización, y como ustedes pueden ver también trabajos de obra civil, con el objetivo de dar acceso a la comunidad de la Armenia hacia Quito, y hacia el Valle de los Chillos también, y Konokoto. Estos trabajos que estamos realizando a través de la EMOV en cuanto a señalización, son cambios de sentido en cuanto a va a permitir mejorar la movilidad en el sector de la Armenia. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos trabajos de señalización horizontal y vertical, haciendo los cambios de sentido, entonces sí quisiera recomendar a la comunidad que estén atentas a estos cambios, a los nuevos sentidos de las calles. Esto está ya casi listo, lo que la comunidad tiene que tener en cuenta es que alguna vía que era de salida, ahora va a ser de ingreso, y hay que estar muy pendientes para evitar algún contratiempo. Exactamente, y sobre todo hay que tener en cuenta que la Administración Zonal junto a AMT y el Consejo Provincial y a la EMOV han realizado algunos estudios sobre movilidad, entonces va a haber acceso en horas determinadas a contraflujo, lo cual va a permitir una mejor accesibilidad del barrio, del sector de la Armenia. Si hablamos de contraflujo, entiendo que van a hacer en lo que es la Autopita General Rumiawe para conectarse con el puente a Conocoto, ¿de qué hora a qué hora tienen previsto realizar este tipo de contraflujos? En las horas pico. ¿En la mañana y tarde? Exactamente. ¿Y las horas pico acá entendemos de 7 a 9, de 8 a 9? ¿Cuál es el horario de acuerdo con los estudios? De 7 a 9 de la mañana, pero eso se están haciendo estudios y después se va a determinar el horario exacto. Esto sin duda será la solución para los habitantes de la Armenia hasta que se construya el puente de la quebrada Huasipungo. Exactamente. Y más que todo esto es un trabajo que se ha realizado junto a la comunidad. La alcaldía junto al Consejo Provincial ha realizado trabajos de socialización con la comunidad y la comunidad está totalmente de acuerdo con estos medios para tener accesibilidad hacia el Valle de los Chillos y hacia aquí. Ahora, lo importante es, ¿para cuándo estamos ya hablando de esta obra? ¿Qué estará lista? Bueno, los trabajos de señalización vial estarán listos para el día de hoy, por lo que se recomienda a la comunidad que tenga muy en cuenta los cambios de sentido y los trabajos de contraflujo, eso lo determinará el Consejo Provincial junto a EMT. Es decir, entonces, para después del frillado, ¿cómo que los habitantes de la Armenia van a tener solucionado su inconveniente? Exactamente. Máximo a dos semanas estaremos listos con los trabajos. Bueno, agradecemos acá nosotros a Pamela Villacrés, quien nos ha dado ya detalles de lo que va a pasar acá en el sector de la Armenia. Amigos, televidentes, amigos, habitantes de acá, de esta zona del Valle de los Chillos, debemos tener muy en cuenta que algunas vías van a cambiar de sentido, esto para facilitar el acceso de ustedes a los habitantes hacia lo que es Conocoto, Valle de los Chillos y, por supuesto, la capital, y también se van a habilitar contraflujos, como nos ha señalado la autoridad competente en el horario establecido, conocido como hora pico. Estas son las novedades. Retornamos con ustedes. Un buen día. Gracias por esa información, Iván, importantísimo, entonces, de ese trabajo que está realizando también la MOV del trazado vial, precisamente con esto para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, aquí en el sector de la Armenia y en distintos sectores de la capital. Tome en cuenta que habrá también cambios de vía, así que tiene que tomar en cuenta para cuánto estará listo para que usted tome las precauciones del caso. Continuamos con más. Y en otras noticias, un menor de 7 años habría sido abusado sexualmente por su primo de 13 años de edad, según denunciaron los familiares del más pequeño. La Fiscalía está investigando este caso. Hasta la Fiscalía llegaron los familiares de un menor de 7 años de edad para denunciar un presunto delito sexual. Lo encontraron al bebé, que este niño, ese otro chico, le había bajado el pantalón y él también. Y al bebé ya le preguntamos y el bebé dice que ya esto no ha sido ahorita, sino ya es más antes, que él le ha venido haciendo eso. Pero lo ha tenido como amenazado, diciéndole que la mamá le iba a pegar y que cosas así. Fue su tía la que los encontró en la habitación. Llega lo que empuja, lo ve que él se sube los pantalones y mi hijo también. Y eso es lo que quiero poner, puesta la denuncia y que siga adelante lo que tenga que suceder y pasar. El bebé tiene 7, el otro tiene 13. ¿Quién es este otro niño que le ha sido? El primo, el primo ha sido. ¿En dónde está ahora? Ahorita no está en la casa, porque, o sea, viven en la misma casa todos, pero en diferentes cuartos. Pero ahorita ya lo sacaron de la casa y se lo han llevado a otra parte. ¿Quién sabe el paradero del otro menor? Ya la madre se lo ha llevado de la casa. ¿A dónde? No sabemos. ¿A dónde está la mamá del otro niño? Ella está en su casa. ¿Y qué dice lo que ha pasado? Que es la edad del burro. Al pequeño le realizaron diversas valoraciones médicas. Pues sí me estaré ayer. Créeme lo que no hay conmigo. No me da sueño pensar con mi estilo que le hagan un chazo a mi nieto. La Fiscalía investiga este caso. Si hablamos de un niño de 13 años, efectivamente, ahí es donde se aplican este tipo de medidas socioeducativas, en las cuales tendrá que primero aislarse para luego, dentro de la fase de investigación, establecer si el menor es o no es responsable penal y posteriormente establecer algún tipo de medida socioeducativa que vaya a la par en cuanto tiene que ver también a la reeducación y la reinserción de este menor dentro de su entorno familiar. Informó Roselena Vascones. Y los abogados Dalo Bucarán y Pedro Granja afirmaron que presentarán todas las pruebas sobre el presunto abuso sexual cometido por el chofer de un expreso de un colegio público en contra de un niño de 8 años, quien además, producto del abuso, resultó infectado de VIH. La audiencia de juzgamiento en contra del chofer de un expreso, Ángel Che, por el presunto abuso sexual a un menor de 8 años de edad en un colegio público, será este martes a las 16 horas. Dalo Bucarán y Pedro Granja cuestionaron que en la diligencia preparatoria de juicio le hayan dictado medidas alternativas. Han pasado casi tres años y hasta el día de hoy la justicia mantiene en libertad al violador. Exhortaron al presidente Lenín Moreno a que solicite una profunda investigación sobre cientos de casos que no trascendieron hace poco. Tenía SIDA desde el 2008. Lo lógico es, porque nos lo dice la psicología criminal, es que ellos, no es que violan a un niño y se paran, no. Ellos consiguen niños para llevárselos a violadores más poderosos. Frente a las críticas por una supuesta politización del caso, no hubo negación. Dice Augusto Espinosa que se quiere politizar el tema. Claro que hay que discutir el tema. Desde la política criminal, obviamente que hay que hacerlo. El viernes anterior, el padre del menor mostró su indignación por la dilación judicial. Yo no tengo influencias. Yo no tengo poder político, no tengo poder social ni económico. Que el abogado del violador sea el doctor Eduardo Franco Lohoro, abogado del vicepresidente de la República. Tenemos pruebas de que el señor hasta el mes de septiembre enviaba oficios. Durante una conferencia de prensa convocada por Eduardo Franco Lohoro, el viernes pasado, por el caso de Brecht, el abogado se defendió. Yo no puedo hablar de temas que no soy abogado por ética profesional. Pero ya dejó de ser. Pero dejó de ser. Yo no soy abogado en la actualidad. Yo no soy abogado y no puedo hablar sobre temas que ya no ejerzo la profesión, porque tengo que respetar a las personas. Informó Jorge Escobar. 8 de la mañana con 37 minutos. Si unificar los servicios o atenciones a los menores víctimas de abuso sexual es la propuesta que realiza la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura, una agrupación que trabaja con familias afectadas por estos casos. Tras haber visitado dos ONGs en Estados Unidos, establecieron lo que se podría implementar. Que las pequeñas víctimas de abusos sexuales dejen de peregrinar día tras día, de dependencia en dependencia, es la propuesta del grupo de apoyo Ecuador Dice No Más. Para ellos que brindan acompañamiento y consejería a menores víctimas y sus padres, lo ideal es la implementación de un centro multidisciplinario de defensa integral. Todo en un solo lugar que no revictimize al infante. En Alabama, cuando llegué allá a conocer cómo funciona la NCAC, que es un centro donde está el detective, la cámara de GESER, la médica pediatra especialista en abuso sexual, la psicóloga, el grupo de apoyo, la abogada defensora, los peritos, todos en un mismo edificio. Nora ya perdió la cuenta de todo lo que ha padecido en la Fiscalía de Santo Domingo de Los Áchilas. Denunció que su hija de seis años fue violada por su jefe. Han pasado tres años, siete meses, tres fiscales y el presunto responsable tan campante. A mí me culpaban, me decían que si yo seguía con lo mismo, pues me iba a costar cáncer, que me iban a infuiciar por calumnias, difamación y que yo era la que abusaba de mi hija. Con mi hija se tuvo que trabajar bastante y se seguirá trabajando porque ya el daño es irreparable. Los fundadores de la ONG Ecuador Dice No Más visitaron en Estados Unidos el modelo unificado de atención a las víctimas de abuso infantil, que allá llevan adelante dos entidades en varios estados. Ellos anunciaron que impulsarán esta propuesta para su implementación en Ecuador, donde cada día más se reportan terribles casos, informó Enrique Muñoz. Y además les contamos que la legisladora del movimiento Creo, Janine Cruz, anunció el inicio de la recolección de firmas para impulsar un juicio político en contra del ex ministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa, a quien lo acusan de ser el responsable político de la inacción del Ministerio de Educación en contra de los abusos sexuales que se han registrado a escala nacional en centros educativos. Espinosa rechazó la acusación y dijo que se trata de un show político. El pedido de juicio podría ser presentado en las próximas semanas. Sabían de estos antecedentes, habían informes internacionales y las propias palabras del ex ministro Espinosa hacen que él responda de que 100 niños anuales sean violados. ¿Por qué no responde que hicieron con estos niños, con los padres de familia? ¿Cómo de alguna manera se le ayudó para sanar psicológicamente, económicamente? Yo creo que en este caso vamos a tomar las decisiones para sancionarlo políticamente, pero en este caso la justicia también tiene que tener mano dura para poder sancionar. ¿A quiénes son las secuelas del correísmo hoy en la Asamblea? 8 de la mañana con 40 minutos y una nueva diligencia se llevó a cabo en torno a la indagación por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional que se sigue en contra del propietario de la clínica La Primavera, luego que en enero de 2014 una mujer falleciera tras practicarle una cesárea en esta casa asistencial. Esta vez su abogado solicitó que se sustituya la prisión preventiva que pesa sobre su defendido desde el pasado 23 de octubre. Tras la audiencia se conoció que la jueza no aceptó el recurso. Esta es la segunda investigación en contra del galeno, pues también es investigado por asociación ilícita. El juez ha decidido que no existen elementos o fundamentos nuevos y ha negado la misma. Nosotros terminaremos esta instrucción fiscal en el 7 de noviembre, en el cual igualmente nosotros fundamentaremos que mi defendido no ha cometido ningún ilícito, no ha cometido ningún delito y que con seguridad, entiendo yo, nosotros tendremos el sobreseguimiento de mi defendido. Y el próximo 18 de noviembre se llevará a cabo la obra Una Noche Antes de Navidad, la misma que servirá para agasajar a los pequeños de la organización Hogar para Nuestros Niños, quienes han sufrido abandono o situaciones de violencia o abuso. Entre la música navideña, la agilidad de los felinos, el equilibrio de los acróbatas, la seguridad de los atletas y la gracia de las bailarinas, este grupo de pequeñas se alista para realizar la obra Una Noche Antes de Navidad. Exxon Art lo que hizo en esta ocasión, en esta obra, es invitar a agasajar a una organización de hogar para sus niños y también para la institución fiscal de educación especial. La idea es llenar de este espíritu, de esta dulzura, en el corazón de los niños, sobre todo en estos niños especiales, huérfanos y de la comunidad en general, dando un verdadero significado a la Navidad. Ellas son parte de la Academia Flex and Art, la misma que durante un año ha trabajado para brindar a sus alumnos no solo preparación física, sino también valores como la solidaridad. Que nuestras niñas tengan un valor de solidaridad, de humildad, hacia las niñas que tienen menos, que son huérfanos. Darles un valor necesario, un sentimiento, que son el cimiento de la sociedad. Es así que nace la idea de invitar a los pequeños de la organización Hogar para sus Niños a disfrutar de esta obra. Nosotros somos una organización encargada de acoger a niños que han sido víctimas de varias condiciones de maltrato infantil o simplemente han sido abandonados. También asistirán los niños del Instituto Fiscal de Educación Especial. Estamos muy agradecidos de la invitación que Flex and Art nos ha hecho a nosotros para agasajar a nuestros niños y brindarles un hermoso espectáculo para Navidad, porque en esta fiesta no solo es regalo, sino el verdadero sentido, que es la dulzura. La puesta en escena se realizará el próximo 18 de noviembre en el Planetario del Instituto Geográfico Militar. Y los fondos van a ir destinados para agasajarles completamente a los niños de ese día. Si usted quiere disfrutar de esta maravillosa obra y colaborar con esta noble causa, para más información puede comunicarse con los números 098-3054-933 o al convencional 322-8798. En Quito informó Andrea Valareso. Así es, y también se están realizando una serie de actividades en los centros educativos de todo el país, una fecha que no hay que olvidar. Ahora continuamos con más novedades. Les contamos que según la Secretaría Técnica de Drogas, en el Ecuador existen más de 400 centros para tratamiento ambulatorio de consumo problemático de drogas. Para acceder a ellos es necesario acudir a un centro de salud y ser evaluado. Acudimos hasta un centro de rehabilitación para conocer a fondo su funcionamiento y los requisitos que se deben cumplir. Lo llamaremos Javier para proteger su identidad. Él nos cuenta cómo fue su primer acercamiento a las drogas. O sea, drogas fuertes ya fue cuando tenía 14 años, ¿no? Y fue algo por conocer, por sentirme popular, se podría decir, ¿no? Pero como es progresivo, entonces iba consumiendo poco a poco, pero llegó al punto que ya no fue poco a poco, ya fue cada día, ya a veces ya ni siquiera paraba, ya era todos los días, era día, tarde y noche. Y entonces ahí es cuando uno se va prácticamente perdiendo la dignidad de uno, ¿no? Porque ya no tiene plata, se dedica a robar. Él, como muchos, ha tenido varias intervenciones o ha estado en diferentes centros de rehabilitación. Yo pasé en otra clínica que era tipo nazi, ¿no? Entonces nos encerraban, nos golpeaban y solo nos enseñaban a que no tenemos que consumir. En cambio aquí nos enseñan a razonar por qué no debemos consumir. Según Ledy Zúñiga, secretaria técnica de drogas, actualmente en el Ecuador existen más de 400 centros de tratamiento ambulatorio para las adicciones. Es decir, en las casas de salud, en los centros de salud a nivel nacional en 400 puntos, hay personal especializado para atender temas de adicción. Y cuando ya el problema va más allá y hay algún problema de adicción adicional que merece ser tratado con tratamiento e internamiento, contamos en este momento con 10 centros que están funcionando ya a nivel nacional y 5 próximos a inaugurarse. Pero ¿cómo funcionan? Lo primero es acudir a uno de los centros de salud para ser evaluados. Si es que una persona va al primer nivel y el psicólogo considera que es un perfil residencial y hay cupos, ingresa ese día. No hay ningún problema. O sea, no tiene que cumplir otros requisitos. Digamos que no hay cupos. Esa persona puede mantenerse en un sistema de menor contención como es el ambulatorio hasta que se genere una cama. Acudimos al CETAD, donde actualmente residen más de 40 pacientes quienes desean dejar el consumo de drogas. Entonces nos ayudan especialmente con medicamentos, con atención con medicina general, con un psicólogo para cada uno. Dentro de la normativa o requerimientos técnicos para que este tipo de establecimientos funcionen, están temas como el número de profesionales que deben tener y la infraestructura. Lo que estipula la normativa del Ministerio de Salud es por lo menos tener un profesional de psicología, un profesional de psiquiatría, un personal de enfermería también, un terapista ocupacional y operadores. Entonces sí debe, hay un manual que estipula por cada cuántos usuarios, cuántos baños, cuántas habitaciones pueden utilizar, cuántos usuarios deben estar en una habitación, se prohíbe el uso de literas, porque eso favorece el hacinamiento de los usuarios. El principal requisito para la recuperación es la voluntad. En Quito informó Andrea Valaresó. Y a esta hora nuevamente nos enlazamos con Andrea Orbe. Ahora desde el nuevo boulevard del Amazonas estaremos con los representantes de la empresa metropolitana de obras públicas informando la entrega de este nuevo espacio que forma parte de la regeneración urbana que se realiza en las instalaciones del antiguo aeropuerto. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Tú tienes la información. Adelante. Pero amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros ya nos encontramos aquí en el norte de la capital precisamente para esto, para mostrarles cómo ha quedado esta parte del boulevard del Amazonas. A mí parece realmente preciosa la intervención que se ha realizado aquí, pero para mayores detalles nosotros ya nos encontramos con el gerente de Demó Vélez, Juan Pablo Solórzano. Muy buenos días. Coméntanos entonces qué trabajos se han realizado aquí. Buenos días. Así es, tenemos mucho gusto el día de hoy a poder entregar esta obra a la ciudadanía. Ya tenemos tres grandes componentes de este boulevard. El boulevard como tal, que no solo es un boulevard, un área de paso entre la estación del metro y lo que será el parque y el nuevo centro de convenciones, pero también ha sido diseñado como un lugar de estancia, es decir, que tenemos bancas con madera plástica, tenemos una gran intervención en arbolado, cerca de 2.800 esteses vegetales, porque es de idea que no sea simplemente un sitio de paso, sino un sitio de estancia para los ciudadanos. Ahí finalmente tenemos un área verde, que es un área de transición entre lo que es el boulevard y lo que será a futuro el parque bicentenario, cuando se siga consolidando, en el cual hemos hecho muchas intervenciones, como es este humedal, que está todavía en proceso de llenado, que desde el punto de vista ambiental es algo que permite que el agua que drena, tanto del parque como el boulevard mismo, se reinserte en la tierra. Es decir, eso es aliviar la carga que sufren las alcantarillas y es desde el punto de vista ambiental algo muy positivo. Vamos a caminar un poquito para que la ciudadanía pueda ver esta intervención tan bonita que se ha realizado aquí. ¿Cuántos kilómetros más o menos tiene intervención? Es decir, ¿va desde la ISAC Albenis hasta dónde y tal vez se prevé hacer más trabajo? Sí, la intervención va desde la ISAC Albenis hasta lo que será el centro de convenciones. Albenis tiene 750 metros de longitud, son 15 mil metros cuadrados únicamente de boulevard, más 18 mil metros cuadrados el área verde de límite entre el parque y el boulevard. Qué importante cuidar los espacios públicos, estos espacios que le pertenecen a la ciudadanía, aquí donde uno puede venir, ser peatón y realmente estar seguro, así como el que tenemos más o menos en las Naciones Unidas. Así es, es muy importante el apropiamiento de esta infraestructura por parte de la ciudadanía. Y cuando se apropian el espacio, los vecinos, los usuarios, es cuando realmente cuidamos y empezamos a apreciar y hacerlo como nuestro. Perfecto, muchísimas gracias. Juan Pablo Solorza Noel es gerente de la EMOV. Nosotros estamos viendo en este momento esta estructura. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene aquí? Bueno, aquí nosotros hemos trabajado con los talleres de la EMOV, utilizando materiales reciclados, y dada la importancia que tiene esta zona, dado que aquí funcionó por más de medio siglo el antiguo aeropuerto de Quito, hemos tratado de buscar una temática que esté relacionada de cierta forma con el tema de aviación, y esta representa de cierta forma un tema de un helicóptero, un arte realizado por nuestro propio personal, y más allá tenemos el hombre pájaro. Entonces son dos estructuras importantes que están relacionadas con esta temática de la aviación. ¿A qué hora se va a inaugurar oficialmente para que la ciudadanía también pueda venir y conocer? El día de hoy estamos esperando la visita de nuestro señor alcalde para que haga la entrega oficial a las 10 y 30 de la mañana. Perfecto, así que todos invitados, ¿no? Sí, todos invitados y invitados también para que utilicen el espacio. Como puede ver ahí, tenemos un área de crossfit, un pequeño aro de básquet, para que la gente también utilice para su recreamiento deportivo. Recordemos, este es un espacio de estancia, cuidémoslo y disfrútelo. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo Solórzano, como decíamos, gerente de la MOBA. Así que la invitación está abierta para toda la ciudadanía que venga y que también se haga presente hoy en la inauguración oficial. El alcalde va a entregar este espacio y claro, sobre todo, cuidémoslo y que quede así tan lindo siempre, ¿no? Ustedes siguen con más información en Estudios, Vera. Muy buenas noticias, André, muchas gracias por la información. Diez y media de la mañana entonces se estará entregando de forma oficial el nuevo boulevard de la avenida Amazonas, un espacio para todo el público, pero como lo hemos dicho ya, que den las manos de la ciudadanía, cuidarlo por favor, y en especial visitarlo durante este feriado. Ahora continuamos con temas políticos. Así es, les contamos que la Contraloría General del Estado notificó a la Asamblea Nacional la decisión de destituir al vicepresidente Jorge Iglesias. En la notificación se solicita que la Asamblea tome una determinación en el caso. Mientras tanto, en las filas de Alianza País se suman más voces de apoyo a un posible juicio político en contra del segundo mandatario. La notificación llegó a la Asamblea minutos antes del mediodía de este lunes. En ella, el Contralor Pablo Sely argumenta las causales por las cuales tomó la determinación de sancionar con multidestitución al actual vicepresidente Jorge Glass, que estuvo al frente del Ministerio de Sectores Estratégicos, en la entrega del campo Zingue. En su conclusión, el Contralor pide a José Serrano como presidente de la legislatura que la Asamblea como ente competente adopte las decisiones pertinentes. La única salida para aplicar esta resolución es un juicio político y en ese camino está la oposición. Anuncian que la próxima semana será presentado el pedido ante el CAL. Este no es un tema de urgencia, este es un tema de estrategia en función de devolverle al país la línea de ética que nunca debió perder. Dicen que se han tomado su tiempo, pues esperan que más oficialistas se sumen al pedido de juicio. Hasta el momento, los documentos cuentan con la firma de Marcia Arregui de País. A ella se habría sumado una firma adicional y no se ha descartado que más aliancistas firmen. Las firmas lo que ratifican es que teníamos la razón. Otro legislador que podría estampar su firma en el pedido es Jorge Yunda, quien anuncia que ha esperado un pronunciamiento de su bancada, pero ante la indecisión interna está dispuesto a firmar con la oposición. Si es que el bloque de país no acoge el pedido de ser nosotros quienes iniciemos un juicio político, analizaré mi posición y muy probablemente estaré apoyando un juicio político. Aunque en el ala correísta dicen que son mayoría, que los que se van con el juicio son muy pocos, acá ya no hablan de unidad, pero sí de principios. Y que si la situación se complica, al menos Soledad Buendía asegura que prefiere quedarse sola. Si me quedo sola, seré sola con mis principios. Y a esto se suma la crisis interna del partido de gobierno, que la oposición podría aprovechar para conformar una nueva mayoría. Para llegar a dos acuerdos, el uno una agenda de fiscalización y el otro una agenda legislativa. Y esta nueva mayoría podría incluir el reacomodo de las fuerzas al interior de la asamblea, en el pleno y en el cal. Así las cosas, el futuro del juicio político en contra del vicepresidente va tomando fuerza. Se espera que luego del feriado, el ala morenista de Alianza País anunce su posición en este tema. Informo Javier Gallo. 9 de la mañana con 14 minutos, Jorge Glass, Wilson Pastor y Carlos Pareja Giannuzeli fueron notificados con glosas por 80 millones de dólares. El informe de Contraloría General se basó en un examen especial mientras cumplían funciones en el área de sectores estratégicos. 80 millones de dólares suman dos glosas notificadas por la Contraloría General del Estado al vicepresidente Jorge Glass mientras decrecía funciones como ministro coordinador de sectores estratégicos. Además del entonces ex ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pastor, y Carlos Pareja Giannuzeli, a quien en el informe de la Contraloría se lo identifica como viceministro de Hidrocarburos. La primera glosa por 49 millones de dólares hace referencia a la explotación y exploración de hidrocarburos en el bloque 3 donde la entidad de control señala que no existiría documentación que respalden los procedimientos para el pago de ese valor por la liquidación del contrato entre Petroecuador y la compañía EDC Ecuador. La Contraloría concluye que en esa operación no se establecieron adecuadamente parámetros y criterios para haber fijado en esa cantidad el monto de la liquidación pues no existe un respaldo técnico que lo justifique. La segunda glosa, estipulada en 31 millones de dólares, hace mención al contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y Machala Power donde la Contraloría señala no existir documentación de respaldo de la cesión de contrato que debió haberse cumplido. La entidad señala que esta operación se basó en el estudio realizado por una consultora, es decir, sin contar con normativa, reglamento e instructivo que regule el procedimiento para la cesión de los contratos. La notificación de estas dos glosas fue realizada el pasado 11 de octubre y las personas señaladas en el informe disponen de 60 días y 30 días para responder respectivamente a cada una de ellas, plazo que inició desde el día de la notificación, informó Miguel Ángel Bedoya. Y fue rechazada la acción de protección que solicitaron varias legisladores de Alianza País a favor del vicepresidente Jorge Glass y en contra de la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada. Además, se conoció que el segundo mandatario no habría tomado sus vacaciones y aquel pedido formal nunca fue oficializado. La acción de protección fue presentada la semana pasada por al menos cinco legisladores del ala correísta de la bancada de Alianza País. Este lunes, a la audiencia, tan solo llegó el abogado que los representaba. Del lado del gobierno llegó la secretaria jurídica Joana Pesantes y tras cerca de dos horas y media y luego de las deliberaciones, la juez Janet Arias tomó la decisión. Rechazar este pedido pues considera que los derechos del vicepresidente no han sido vulnerados. Se ha dicho con claridad no existe tal vulneración de ningún derecho constitucional, peor del señor ingeniero Jorge Glass Espinel. El abogado que representó a los demandantes rechazó la decisión del juez. Dijo que no se ha apegado a derecho y que el vicepresidente Jorge Glass ha quedado expuesto. El objeto de la acción de protección es que la consideración en la cual encarga la vicepresidencia la había fundamentado como que había ausencia temporal. Cuando el vicepresidente no estaba ausente temporalmente, no había fuerza mayor. Pesantes por su parte aseguró que en este caso el presidente Lenín Moreno tiene las facultades de designar un reemplazo temporal del vicepresidente ante su ausencia no justificada, pues aunque se había dicho que Jorge Glass gozaba de sus vacaciones, este pedido jamás se hizo oficial. No ha existido ninguna petición formal como tal por parte del señor vicepresidente de las vacaciones. Esto es lo que en esta audiencia se ha aclarado. Si estaba solicitada la vacaciones, los errores de fondo para la solicitud de las vacaciones tuvieron que haber sido subsanados en sede administrativa antes de la suscripción del decreto ejecutivo. Por eso era la acción de protección. Y desde la presidencia aclaran que el tiempo de ausencia del vicepresidente está corriendo, que si esta ausencia llega a los 90 días se tendrá que tomar una decisión basados en lo que reza la constitución del Estado. Dice claramente a la constitución que esta ausencia temporal máximo puede durar tres meses. Una vez que se mire ese tiempo se verá qué es lo que debe suceder. Así, el pedido de acción de protección no fue aceptado. La defensa de los peticionarios anuncian que analizarán otras alternativas legales. Informo Javier Gallo. Y la fiscalía presentó una acusación por presunto peculado en contra de Carlos Pareja y Anunceli. Era gerente de la refinería de Esmeraldas. Su abogado defensor refutó las pruebas de expuestas. Yo confío aún en la justicia a pesar de todo lo que está sucediendo y que aquí existe un derecho penal de autor y no de acción. En el que nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que aquí no hay peculado. Tanto es así que son los mismos elementos que sirven para los abstentivos, los mismos elementos que sirven ahora para acusar. Cuando de todos los peritajes se ha podido determinar que no existe perjuicio económico para el Estado. El supuesto peculado se habría cometido en un contrato para la recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas, cuyo valor referencial era de 23 millones 400 mil y finalmente fue de 27 millones 115 mil. Según la fiscalía, un incremento del 16%, es decir, 3 millones 400 mil. Además, se mencionó un perjuicio al Estado ecuatoriano de 3 millones 870 mil por incumplimiento. En total, más de 7 millones de dólares. No puede haber peculado en un contrato en ejecución por una simple razón, porque el precio no ha sido pagado. Y si nosotros tenemos que Petroecuador ha pagado menos del 50% del precio, ¿cómo yo puedo establecer que existe un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano si no se ha pagado el valor? A Diego T., quien fue subgerente de operaciones, también se lo señala como autor directo. Ramiro Román, miembro de la Comisión Anticorrupción, asume su defensa. Doctor, de pronto la ciudadanía va a estarse preguntando como usted, miembro de la Comisión Anticorrupción, ¿por qué está defendiendo a una persona que está acusada de corrupción? Porque en este caso no hay corrupción. En este contrato 2015-012 no hay corrupción. El juez Giovanni Freire emitirá la resolución de la audiencia preparatoria a juicio en las próximas horas. Pareja anteriormente fue sentenciado a 5 años por cohecho y a seis años por asociación ilícita, informó Héctor Romero. La mañana de este lunes, la representante de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas puso en conocimiento de la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, más de 600 casos de contribuyentes que habrían sido clientes de 512 empresas fantasmas, generando así una defraudación al fisco. Esto en el marco de las investigaciones que lleva adelante la institución para el control de las offshore. La fiscal Moreno indicó que este procedimiento podría ingresar a ser investigado por la Unidad de Delitos Tributarios y Adoneros que se conformará hasta el próximo 6 de noviembre. Vamos a poner en conocimiento del fiscal a través de una noticia Criminis sobre los clientes de empresas fantasmas que han estado utilizando para evadir sus obligaciones tributarias. Nosotros ya tenemos identificados en esta noticia Criminis a 666 contribuyentes que han realizado compras a estos 512 fantasmas por 91 millones de dólares. Las empresas fantasmas ya también fueron puestas las denuncias respectivamente. En la semana pasada igual fueron puestas las denuncias de noticia Criminis respecto a estas empresas fantasmas. La asambleísta por Alianza País, Elizabeth Cabezas, presentó una denuncia por amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado. La legisladora informó que estos eventos se vendrían presentando no solo a través de redes sociales, sino que encontró también panfletos en el vehículo que se transportaba. Con carteles, consignas y acompañada de un grupo de simpatizantes hasta la Fiscalía General del Estado llegó la asambleísta del oficialismo Elizabeth Cabezas con el objetivo de presentar una denuncia pues asegura que ha sido víctima de amenazas. Las amenazas van desde agresiones, epítetos y calificativos en las redes sociales las mismas que estoy adjuntando a la denuncia que estoy presentando esta mañana. Indicó que todo habría iniciado luego de conceder una entrevista televisiva a un medio de comunicación en el cual dejó sentada su posición ante varios temas. Parecería ser que esta lucha frontal contra la corrupción y el apoyo manifiesto a lo que es la consulta popular y a la gestión del presidente Lenín Moreno han generado incomodidades bastante profundas. Sin embargo, la legisladora señaló que la gota que derramó el vaso habría sido lo ocurrido después de la reunión mantenida por los líderes de Alianza País el pasado viernes en un hotel en el norte de la capital. En donde luego que salimos en el vehículo encontramos documentos con claras amenazas de muerte a mi persona y también pues de varias personas que hicieron incidentes dentro del hotel Quito, una de las cuales emitió varios criterios negativos en mi contra. Referente a los rumores de que estas amenazas vendrían de las personas de la propia bancada, así respondió. Bueno, yo no puedo decir que son la gente de la bancada, pero las páginas en donde se expresan estos términos son páginas que se autotitulan de correísmo, entonces de qué acciones estamos hablando y quiénes son los que están detrás de estas páginas. En Quito informó Adriana Rojas. Y por otro lado, la tarde y noche de este lunes un grupo de asambleístas del oficialismo mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la sede central del movimiento en el norte de la capital. Esto con el objetivo de analizar, entre otras cosas, las posturas contrarias que han tomado los legisladores frente a la consulta popular. Al término de la cita ratificaron su desacuerdo con tres de las preguntas referentes a la ley de plusvalía, la reelección indefinida y el cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues consideran que se contraviene la Constitución, por lo que además hicieron un pronunciamiento. Rechazamos cualquier tipo de confrontación de violencia que pueda darse entre compañeros militantes y peor aún, en contra de nuestros compañeros dirigentes de la organización política en cada una de las provincias del país. Debemos decir que hemos analizado el día de hoy y tenemos algunas observaciones con respecto a las preguntas de esa consulta popular y es por eso que respaldamos a los compañeros y compañeras que han presentado algunos recursos en la Corte Constitucional, como son los Amicus Curae, para que pueda este organismo definir la constitucionalidad que, por cierto, para nosotros está en duda de algunas de las preguntas que se están planteando. 9 de la mañana con 25 minutos y el presidente de la República, Lenín Moreno, abordó varios temas de interés nacional en su habitual informe de los días lunes. Entre otros temas, el mandatario se refirió al desarrollo de la consulta popular. Denuncias contra la corrupción. Desde el 24 de mayo invité a los medios de comunicación a respirar aires de libertad, a no tener miedo a denunciar cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, a respetar los convenios internacionales para dar cumplimiento a una verdadera libertad de expresión. Dialogamos con los medios para avanzar en la reforma a la ley de comunicación. Hemos hecho una seria evaluación de los medios de comunicación públicos y de los medios incautados, pues el derecho a la comunicación es piedra angular de la democracia. Encontramos muchos problemas de gestión que causaron pérdidas por varios millones. Los organismos de control ya se encargarán de ello. Adhesiones, consulta popular. La consulta popular sigue logrando adhesiones, tanto de nuestro movimiento país en varias provincias como de otras organizaciones políticas, como Somos Ecuador y sociales como la CUR, CUR, la FENOCIN, la FEI, entre otras. Vamos a votar por la democracia, contra el autoritarismo, por la transparencia frente a la corrupción, por la naturaleza frente a la destrucción del medio ambiente. Decretos derogados. La semana anterior fueron derogados los decretos 16 y 739. Respondimos así a una sentida demanda de diversas organizaciones sociales que expresaron su malestar por el excesivo control que contenían esas normas. Con un nuevo decreto, el 193, se estimula la organización y participación de la sociedad. Queremos un pueblo activo y corresponsable. ¡Gracias! Las cosas listas para el feriado largo que se viene, así que disfrute de ese día martes. Prepare su agenda para que pueda vivir en familia, con sus amigos también, el feriado está cortito, así que póngale energía el día de hoy que ya se acaba. Quédense con nosotros, vienen mañaneros. ¡Gracias!